¿Qué es el equipo de Alejandro? Para poder hacer un cine o un espacio para promover el cine independiente, el cine alternativo, el cine experimental, el cine documental. Este espacio contará con tres salas de cine, un espacio para exposiciones, otro espacio para instalaciones visuales, librería, biblioteca, cafetería y restaurante. Creo que este es un gran lugar para seguir apoyando el desarrollo del talento. Podemos apoyar a gente que a través del cine que vengan a ver, de las exposiciones que vengan a ver, de los talleres, de las pláticas, de las conferencias. Podemos apoyar a los actores, a los directores, a los fotógrafos, a los guionistas, a los directores de arte y a toda la comunidad que está siempre ávida de tener mayor información, tener un lugar que se vuelva su centro, esa comunidad que creo que SAI define perfectamente. Es una oportunidad maravillosa, bellísima y esas son las armas contra la violencia, la cultura y la educación. Ese es un verdadero rifle en la cabeza y en el corazón de todo el mundo. Así es que, bueno, es una ilusión enorme. Como dato, el proyecto estará en la colonia Roma y se iniciará la construcción el año que entra y estará listo. Esperamos poder estar inaugurando el proyecto a finales del 2016. Hemos elegido en un principio e irá creciendo al primer consejo asesor de SAI. Lo conforman Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Carlos Reigadas, Fernando Emque, Amate Escalante, Diego Luna y Gael García Bernal.